Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti, tarareame la canción Que más te vibre en el pecho, y dale un trago derecho de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente ¡Gracias!